Música Bueno, ¿se me oye bien? Muy bien. Pues muy buenas noches. Ante todo, darles las gracias por su asistencia y por su interés en el tema. Espero que aunque sea poco tiempo, es difícil meter 26 años concentrados en cerca de una hora, hora y cuarto. Voy a hacer todo lo posible por intentar aclarar lo que parece más esencial dentro de lo que es la cabalá. Bueno, pues tenemos aquí una foto, como ven, que se llama con el cabalá. Ahí está puesto con el acento en la A, como decía Ramos, pero en realidad la cabalá en el lenguaje santo, el acento va en la última, se pronuncia cabalá. De todas formas, lo que sí es cierto es lo que pone debajo, el lenguaje secreto de Dios. ¿De acuerdo? ¿De qué Dios estamos hablando? Estamos hablando que para la cabalá y los cabalistas, el creador o el señor o Dios no es un señor con barbas, evidentemente, ni es el señor, ni es una idea como nos han presentado las religiones en sus distintas formas. Para la cabalá, el creador, es todo aquel nivel de comprensión inmediatamente superior, que hoy no he aprendido, pero mañana voy a aprender, acerca de los mundos espirituales. Cada concepto nuevo que aprendo de las leyes espirituales del mundo espiritual, ese es el creador para mí. Lo que aprenda mañana y descubra sobre el mundo espiritual, ese será el creador. Entonces, el creador, para la cabalá, es una esencia incomprensible. La cabalá lo ha reconocido siempre que su esencia más primordial, no sabemos por qué hizo la creación, ni qué intención tenía en un principio, pero sí sabemos lo que creó. Y eso es lo que la cabalá estudia, todo el mundo creado, toda la estructura de su creación. Y a esa estructura de su creación es a lo que se refiere la cabalá cuando estudiamos al creador. Es decir, llamamos creador a la estructura de los mundos de los que creó la gran esencia, de la que la cabalá, en primer lugar, reconoce su desconocimiento, porque va más allá de lo que la mente humana puede alcanzar. Bueno, voy a poner una imagen. Como verán, aquí hay varios dibujos de árboles de la vida. Este es un árbol de la vida. Entre los varios que hay, me ha parecido este el más concreto para explicar lo que voy a explicar. La conferencia se titula La cabalá como herramienta de liberación. ¿Liberación de qué? En primer lugar, tenemos que tomar conciencia de que somos esclavos, desde que nacemos hasta que morimos en esta realidad, el ser humano, los cabalistas entendemos, y la cabalá entiende que el alma está siendo esclavizada y prisionera del cuerpo, de la materia. Entonces, ser conscientes, tenemos que ser conscientes, de que el alma está viviendo en una realidad que no es la suya, original. Es decir, el alma salió de su casa en otro nivel de realidad y al entrar en el cuerpo está esclavizada de alguna manera, sin que tenga sentido peyorativo, porque todo esto tiene un sentido, de que el alma venga aquí, pero está desconectada en general de su origen. Entonces, tomar conciencia en primer lugar que somos esclavos desde que nacemos hasta que morimos. Esto está referido en el lenguaje de la cabalá, como veremos si da tiempo, por la letra que el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Una de las letras es la letra men, nuestra letra M. La letra M se escribe como con olitas, formando como si fueran olas de agua. La men representa la matriz, donde el alma viene, donde viene el alma en el cuerpo. El cuerpo es el equivalente de lo que las religiones llaman la Virgen María, o se llama también en otras tradiciones la Seginá o la Presencia Divina, y eso es la letra M lo que representa. Es la inicial de matriz, materia, en fin, cantidad de palabras que empiezan con la letra M tiene que ver con la existencia del alma dentro del cuerpo. Y esa letra M tiene un valor numérico de 40. Cada letra en el alfabeto hebreo tiene unos valores determinados. Entonces, esa letra M de la materia tiene el valor de 40. Y por eso, inconscientemente, decimos luego en la vida cotidiana que cuando alguien está enfermo, debe de pasar para mejorar una cuarentena. Al alma le sucede algo similar. En el momento que entra el cuerpo, hasta que salga, este tiempo que vivimos en el cuerpo, en la materia, es como una cuarentena para el alma. El alma en la tradición, porque todo esto está relacionado con la tradición principal, inmordial. La cábala tiene, como todo en la vida, tiene sus aspectos sagrados y tiene sus aspectos profanos que se utilizan incorrectamente. La cábala es como una herramienta, de hecho es una herramienta, similar a como si fuera un cuchillo. El cuchillo lo podemos utilizar para cortar pan y repartir y compartir, o el cuchillo se puede utilizar para asesinar. Entonces, la herramienta en sí es lo que se llama cábala. Y esto, traducido al lenguaje de la Biblia, es lo que se conoce como la escalera de Jacob. Entonces, el primer punto, tomar conciencia de la prisión que representa el cuerpo. A ver, el cuerpo para la cábala, yo lo que voy a hablar ahora, no voy a hablar para nada del mundo exterior. Ni voy a hablar de religiones, ni voy a hablar de historia, voy a intentar transmitir lo que pueda transmitir desde lo que es la visión espiritual. Y la visión espiritual, lo verdadero, la esencia de la cábala, no se mete para nada con todo lo histórico y se mete para nada con todas las religiones ni con todos los sistemas de creencia que tenemos en el exterior nuestro. Porque únicamente habla del interior. Habla de la esencia del alma en cada uno de nosotros y del conjunto en general. Entonces, el alma en su origen es el deseo altruista. El deseo de dar el bien a su creación. Porque el alma en su origen, el Abán Kazmón del que habla la Biblia, el primer Adán fue creado a imagen y semejanza del Creador. Y para la cábala y la tradición, el Creador es todo bondad, es todo bien, es todo belleza. Entonces, el alma en su origen, como fue creada a su imagen y semejanza, es igual. Pero en el momento que viene a la dualidad, que viene al cuerpo, que viene a la materia, se empieza a identificar con el mundo de las formas, con el mundo de lo exterior y entonces ese alma se olvida y al identificarse con lo exterior se identifica con que queremos ser el cuerpo que tenemos. Ese cuerpo para la cábala y para el mundo espiritual es el símbolo exterior del deseo egoísta del alma por pervivir aquí en el mundo material. Es decir, el cuerpo físico es el símbolo del deseo egoísta y el alma interior de cada uno de nosotros es nuestra realidad altruista. En la cábala y en el lenguaje de las santas escrituras, porque la cábala es la herramienta que descodifica todos los textos sagrados, tanto el Corán como la Biblia, como la Torá, como el Nuevo Testamento que también tiene sus secretos en el lenguaje sagrado, todo está codificado. Y la cábala es la herramienta que nos permite, a los que estudiamos el asunto, descodificar todos esos textos para ver de qué realmente nos están hablando los textos sagrados. La cábala no es ni ciencia, no es religión, no es historia y no siendo ninguna de esas cosas es todas a la vez, porque el alma en su esencia lleva todas. Cuando se habla de que los textos son los libros sagrados, es una ciencia sagrada, que la Torá o el Nuevo Testamento o el Corán son libros revelados y son de ciencia sagrada, se refiere a eso, porque únicamente, repito, únicamente hablan del interior del alma. No hablan para nada del exterior, de los hechos exteriores. Pero sabemos, igual que se sabe en la alquimia, que hay una ley de la cábala de la esmeralda, pero en la cábala también se sabe, que como arriba en los mundos superiores es abajo. Porque lo que existe en el mundo superior, existe como reflejo en el mundo material exterior, que es el que captamos con nuestros sentidos. Pero, repito, la cábala no estudia eso. Por ejemplo, el primer libro de la Torá, de la Biblia, que es el Génesis, se ha entendido siempre mal porque se ha entendido históricamente, pero no habla para nada de historia. Lo que sucede es que como esas realidades son ciertas en el mundo espiritual, donde no existe la forma, eso tiene un reflejo en los hechos, como cuando nos miramos en un espejo en el baño. Estamos nosotros en el original y vemos la imagen reflejada. Pues todo el mundo exterior de la forma refleja realidades que ya existen en los mundos superiores. Pero en el primer libro, como decía, que es el libro del Génesis, lo único que está hablando, porque está escrito por iniciados y maestros cabalistas, está hablando de regeneración. La regeneración y la reconstrucción del alma es de lo único que hablan los textos sagrados. Eso está expresado a través de personajes, sean personas, sean lugares, sean animales, sean los nombres en las palabras, hay un poder inmenso. El lenguaje de la cábala se conoce como el lenguaje de las raíces y de las ramas. Las ramas es lo exterior, las formas que vemos reflejadas en cada momento en la historia, y las raíces es el origen en los mundos superiores, que no es que no tengan forma, sino que su forma es tan sutil que con los sentidos físicos, cuando estamos aquí atrapados en el cuerpo, no podemos deducirlo a no ser que hagamos un puente. Y esa es la función en toda la tradición que está simbolizada, por lo que decía Ramos hace un rato, por el Papa, que en realidad en todas las tradiciones es el pontífice o constructor de puentes, que debería hacer esa función, pero que en realidad no la hace, por determinados motivos que ahora me vienen al cuento, porque están sirviendo más a la forma y al mundo exterior que servir verdaderamente a lo espiritual. Pero el verdadero pontífice, el símbolo del puente, por ejemplo, en el juego de la oca, que hay un puente, es el pontífice, es aquella alma que construye puentes entre el mundo material y el mundo espiritual. Y esa es la función de la Kabbalah como herramienta, utilizando para ello la escala de Jacob, lo que se conoce como la escalera de Jacob, que son los distintos niveles interdimensionales en los cuatro mundos que existen. Hoy la ciencia, como sabréis muchos, está hablando de teorías cuánticas, teorías de cuerdas, dicen que hay 10, 11 cuerdas. Esto la Kabbalah lo sabe desde miles de años, lo ha sabido siempre, no porque lo sepa por ciencia, sino porque es algo inherente que lleva el alma dentro. Cada una de nuestras almas lo lleva dentro. Entonces, cuando lo ve fuera, lo reconoce. Y tarde o temprano la ciencia tendrá que acabar reconociendo que esto ya está habido siempre, porque la realidad y la Kabbalah no vienen de algo histórico. Mucha gente se empeña en demostrar los orígenes de la Kabbalah en la historia. No es así para nada. La Kabbalah viene de los mundos superiores, que se llama... Superiores quiere decir en lo más interno de nuestra alma, no quiere decir que esté arriba en los cielos. Tanto los cielos que vemos arriba como el planeta Tierra son un reflejo simbólico de fuerzas que poseen las almas en su interior. No sé si estoy diciendo todo así. De momento vamos a... Entonces, la Kabbalah estudia, como digo, lo que se llama la escala de Jacob. Pues ahí vemos el árbol de la vida. El árbol de la vida, lo que representa de alguna manera simbólicamente, aunque está en dos dimensiones en el plano, tendría que estar enrollado porque el principio está conectado con el final. La esfera de arriba, como veis, que es la corona, Keter, está unida con Malhut en el mundo espiritual. Lo que pasa aquí lo vemos desplegado para poder interpretarlo con nuestra mente. Entonces, esta es la escala... Como veis, hay cuatro mundos. La estructura en la creación es fundamental. La relación... Hay muchas relaciones, pero la más fundamental es la relación 1-4. Esto lo vemos, por ejemplo, en nuestra mano. Tenemos un dedo pulgar y cuatro auxiliares. También lo tenemos en la cabeza, como dirigente, y cuatro extremidades. El corazón es un solo músculo y tiene cuatro cavidades. La relación 1-4 es importantísima dentro de la estructura del universo. Y como el universo es un macrocosmos con la misma estructura de realidad, el ser humano, el alma, cuando viene al cuerpo, al ser a imagen y semejanza, tiene esa misma estructura, nada más que en el mundo de la forma. Pero está expresando esas mismas realidades que son numéricas. En parte es matemática, la matemática es música, es sonido, es geometría, y sobre todo es palabra. La palabra que estudia las raíces de la lengua santa, que en ese caso es el hebreo. La lengua santa viene de los mundos superiores. No es un idioma. Él acabó derivando en un idioma, pero es un código. Un código en donde en las letras hay gran cantidad de información contenida. Y todo eso es lo que estudiamos los cabalistas. Entonces, hay una ley que rige aquí en el mundo material. La ley que rige en el mundo de la materia es consigo lo máximo con el mínimo esfuerzo. Y sin embargo, como aquí la materia es un reflejo invertido del espejo, de lo que arriba, en lo interior del alma, es realmente lo espiritual, lo espiritual es todo lo contrario, es el altruismo sin pedir nada a cambio. Y esa es la idea con la que fue hecha el alma. Entonces, a partir de ahí entenderemos lo que cuentan los libros ahora, la caída de Adán. Adán, que es el alma original, fue creado con altruismo. Pero ha caído a través de las edades en la medida que se ha olvidado de su origen y se ha ido identificando con la materia y con lo exterior. Eso es lo que llamamos hoy en día, que se llama el ego. Pero que no es nada más que un reflejo de la verdadera esencia. Entonces, el proceso de liberación, que es de lo que va la conferencia, va a partir del primer punto. El primer punto es la primera esfera que veis en el árbol que está abajo. Se llama Malhut y significa el reino o reinado. Este es el reino del que hablaba Jesús, como lo entienden los cristianos, pero para la Cábala es Yeshua. No es una persona física. De hecho, yo tampoco soy una persona física. Ni ninguno de ustedes. Todos somos alma. Almas que al estar en el cuerpo aparentamos... Pero lo que existe en el mundo superior, en el alma, son fuerzas. Platón, por ejemplo, lo llamaba arquetipos o ideas. Eso es lo real. Porque lo real es el altruismo. Lo falso es vivir en este cuerpo con la idea egoísta. Todo lo que trata el lenguaje de la Cábala y de la tradición es aprender a poner al ego en su lugar porque no se puede eliminar. Eso es lo que se llama el mal. Hay que ponerlo en su lugar para que colabore y trabaje en la unidad total del universo. Pero mientras no sepa ni se olvide y desconozca su origen y sus mundos internos, el ser humano se seguirá enviciado y engolfado en la realidad exterior. Entonces, el primer paso, la primera... Cada una de las esferas se llaman sefirot. Son esferas. En la India y en Oriente se le conocen como chakras, pero son esferas o ruedas. No es que tengan forma física. Se las tiene que representar de alguna manera. Son estados dimensionales de comprensión de leyes en los mundos internos. Y van variando a medida que la profundidad y estudio en el conocimiento va aumentando en cada alma. En el fondo, cada alma tiene la totalidad, lo que está arriba, la corona. Pero hay que trabajarlo y despertarlo. Y esa es la intención y el esfuerzo que se pone en el trabajo y en el estudio. Y eso es mucho más importante que el mismo tema de la cabalá. Todo el mundo habla de cabalá, pero muy pocas personas hablan de cabaná, de intención. Poner la intención y el esfuerzo por descubrir quién realmente somos. Y de dónde venimos y por qué hemos caído y por qué estamos en la situación que estamos. Todo esto visto desde el creador, desde los mundos internos, tiene un sentido. Hay un plan, hay un propósito y quiere que lo conozcamos. Todo eso que es así en los mundos espirituales corresponde a una línea vertical, imaginaria, digamos, individual en cada alma. Pero al mismo tiempo, esa línea vertical, individual que es altruista en cada alma, tiene una contraparte horizontal en el mundo de la materia, que es la identificación de la conciencia general con el mundo exterior. Es uno de los significados de la cruz. Por eso tiene tanto poder y tanta fuerza. Porque al mismo tiempo que el camino es individual y tenemos que recorrerlo cada uno, esto está representado, por ejemplo, en el camino de Santiago, las peregrinaciones a Benares, el camino es individual y nadie lo puede recorrer por nosotros. Al mismo tiempo, como todos formamos un colectivo, hay una misma historia que es válida para la totalidad, como se refleja en lo exterior. Entonces hay un camino individual y otro camino que es general. Y ambos están funcionando a la vez. El camino individual sería el uno y el camino general es el cuatro. Esto se refleja en el árbol. Este árbol de la vida es lo que está escrito en el Génesis, en el Éxodo, en los Libros Sagrados y en el Nuevo Testamento también. Y como ven, hay cuatro mundos. Vamos de abajo arriba, vemos el mundo que se llama de Asia, que es el mundo físico, que es cuando el alma está identificada con el mundo de la forma. Hay un segundo nivel de realidad que se llama Yetzirá, que es de formación. Es donde se le da forma a todas las almas, sean de animales, plantas, etcétera, etcétera, que aparecen abajo, en el cuarto. En el tercer mundo se llama mundo de la formación. El siguiente, ascendiendo hacia arriba, se llama Briá y es el mundo de la creación. Ahí es donde se crea. Y el más alto, el más elevado de todo es Azilut, que es el mundo de la emanación. Esto hay dos formas de verlo. Esto está representado, por ejemplo, en la alquimia con las dos serpientes del caduceo. Hay una fuerza que desciende, que es el orden de creación de los mundos, desde la esencia del creador, arriba del todo. Y hay otra fuerza de ascenso, que es el trabajo individual que cada alma tiene que reconocer cuando estudia, porque no deja de ser un mapa. Esto es un mapa de la conciencia. Pero el hombre tiene que recorrer y entrar en el territorio de ese mapa, porque no es lo mismo el mapa que el territorio. Tiene que conocerlo, estudiarlo, porque conociendo la forma en que está estructurado y cómo el creador hizo la creación, podemos recorrer el camino de vuelta. Y eso es lo que se conoce como la escalera de Jacob. Porque Jacob está representando en Cábala a la séfira central, que ahí aparece como Tiferet, en el medio del árbol. Jacob es la que conecta, como ven, todos los estados dimensionales y representa el corazón. Es nuestro patrón en la alquimia también, que se conoce como Santiago Apóstol. Santiago viene de San James, James es Jacob, y Jacob tiene que ver con uno de los tres patriarcas en el judaísmo. Pero, como digo, la Cábala no habla de religiones, no habla de ciencia, no habla de historia. Habla únicamente del interior. Entonces, ¿cuáles son los secretos de la Cábala? Los cabalistas estudiamos lo que se conocen como los secretos del cielo. Los secretos del cielo es de qué nos están hablando los maestros, los sabios y los iniciados durante toda la tradición. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Jacob es el corazón, pero las dos esferas que lo acompañan por encima, que son Gesef y Gebura, representan a los patriarcas Abraham e Isaac. Normalmente, la mente tiende a hacer imágenes de lo que conocemos en este mundo. Entonces, nos imaginamos que hubo un señor Abraham hace dos mil años, y otro que se llamaba Isaac, y otro, etcétera, etcétera. Pero la Cábala no habla de eso. Cuando se refiere a Abraham, se está refiriendo a la energía que está en el estado dimensional de Gesef. Cuando se refiere a Isaac, se refiere a una fuerza, que en este caso es de restricción, que corresponde a Gebura. Y cuando habla de Tifere, nuestro apóstol Santiago, el corazón, el sagrado corazón de Jesús, se está refiriendo a Jacob. Es la fuerza central. Y es el estado dimensional, donde cada una de las dimensiones tiene unas cualidades que las caracterizan. De abajo a arriba sería Malhut, que es el reinado. Su cualidad y su virtud es la humildad. La siguiente en el ascenso sería Yesod, cuya cualidad y virtud es la verdad. Jod es la alabanza y la gloria a los mundos superiores, al Creador, y también representa el conocimiento y la reverberación, el eco. La siguiente es la victoria, Nezah, que representa también, está representada por Moisés. Cuando la vez que en la Biblia habla de Moisés, se está refiriendo a ese estado de conciencia dimensional. La que está enfrente, que acabamos de ver, Jod, es su hermano Aarón. Es decir, los textos sagrados se basan en historias que la mente pueda comprender para llevarnos más allá de la mente. Una cosa es el conocimiento, que hay que tenerlo, y otra cosa es el ir más allá de la mente, que es lo que se conoce en la tradición como fe, pero no lo que entiende la mayoría de la gente como la fe normal. Una fe basada en el conocimiento de la estructura de lo que llamamos el Creador, o sistema operacional del universo. Cómo el Creador construyó la creación, y no lo que es el Creador en sí mismo, que eso es un nivel inmenso. Pero toda esta estructura sí debemos, y todos más tarde o más temprano, acabaremos estudiando Kabbalah, como veremos si irá tiempo más adelante, porque ya queda poco tiempo para que la llegada del Mesías, y la segunda venida del Mesías, y todo esto va a quedar lo suficientemente claro de forma que todo el mundo va a acabar estudiando lo que realmente importa, lo esencial. Entonces, estábamos por Nezah, que decíamos que era Moisés, el siguiente era Hakó, que hemos visto Tiferet en el centro, luego Gesez y Geburá, que son los dos acompañantes, son Abraham e Isaac, y luego por encima ya están las tres esferas superiores, que esas tres esferas, de alguna manera, corresponden al uno, donde está todo en la unidad. Son Keter, Jomay y Biná. Se conocen en la tradición como el anciano, el padre y la madre. El anciano, el padre y la madre que están en el mundo superior de los cuatro. Imaginad que estos cuatro dedos son cada uno de los mundos, pues el mundo superior incluye a esos tres mundos. Y la corona está tocando a lo que equivaldría al dedo pulgar. Ese es el mundo superior, ese es lo real. Ahí todo es beatitud, todo es belleza, todo es amor, todo es bondad, todo es justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese mundo de Azilut hay, a modo de un espejo, y a partir de ahí hay siete estados dimensionales, siete esferas debajo. Ven que en total son diez, pero en realidad las tres donde está el mundo real, de donde el alma le corresponde estar, es el mundo de las tres sefirot superiores. Y las siete de abajo es como la imagen reflejada en el espejo, cuando el alma viene a incluirse en el cuerpo. De alguna manera, podríamos decir que las tres principales de arriba son como el altruismo puro, y las siete de abajo son partes de egoísmo. A medida que van descendiendo, cada vez es más egoísta el deseo. Entonces, la séfira de arriba, Keter, la corona, es el rey, representa al rey, y la última de abajo representa su reinado. Y en la cábala se nos enseña y sabemos que no puede haber un rey sin reinado, ni un reinado sin rey. Entonces tenemos que hemos comenzado por la humildad, seguimos por Yesod de la verdad, por Jod del conocimiento, Nezaj de la gloria y la victoria, de haber llegado a un determinado grado ya de comprensión, porque en esos niveles ya empezamos a comprender la estructura. Seguimos llegando al corazón, cuya virtud es la armonía, la belleza y la bondad, porque es un reflejo del mundo superior directo, el corazón. Las dos siguientes serían Geburá y Gesed. Una representa la fuerza de un lado, la fuerza de restricción, de límites, y otra representa la fuerza de expansión. Tienen que ir equilibradas, como todas las dos columnas en el árbol que hay a los lados. Y arriba, los mundos superiores, Bina representa la inteligencia, pero ya no en este caso la inteligencia humana, sino la inteligencia divina. Y Jogma, que es la número dos vista desde arriba, representa la sabiduría. Entonces es inteligencia arriba, sabiduría, y por encima Keter la corona. Entonces hay un dicho en los escritos, en los textos sagrados, dice, sé inteligencio, hijo mío, sé sabio con inteligencia, y ten inteligencia con sabiduría. Quiere decir que arriba también deben de ir equilibrado. Como ven, hay tres líneas en el árbol. La tercera, en teoría, es invisible, porque todo en la realidad vivimos en un mundo dual. Estas son las dos columnas que aparecen en la masonería, por ejemplo, aparecen en el plus ultra, son las dos fuerzas, es el yin y el yang, y tienen que ir equilibradas. Deben de ir siempre equilibradas para que cuando están verdaderamente equilibradas aparezca la vía central, la vía media, que se conoce en la cábala como línea media, línea central. Mientras no se equilibren ambas, no aparece la comprensión. Entonces, básicamente, aunque tienen muchos aspectos, la columna de la izquierda, para lo espiritual, la derecha equivale a lo más profundo, y la izquierda a lo más exterior, sin que por eso sea uno mejor ni peor que otro. Ambos forman parte, y tienen que formar parte de la unidad. Hay que comprender qué función y qué procesos tienen. La línea de la izquierda está más relacionada con el conocimiento, con lo que se llama el fuego alquímico, y la línea de la derecha está más relacionada con la fe, con lo que se llama el agua del bautijo. Básicamente, aunque no da tiempo a explicar todo lo que cabría explicar. Entonces, esas dos líneas en los dos niveles, la derecha y la izquierda, como digo, deben ser equilibradas. Y entonces aparece la columna central. La columna central, como ven, hay cuatro sefirot. Ahí, en este árbol, falta una que, entre la corona y el corazón, aparece y desaparece. ¿Qué quiere decir que aparece y desaparece? Que es y no es a la vez. Cada vez que tenemos un destello de comprender un misterio espiritual más, es como si se abriera una espita y dijera, ah, se encendiera la luz, ah, ya comprendo, y se vuelve a cerrar, hasta que comprenda un nuevo misterio. Esa esfera oculta que está en el centro de la línea media, entre la primera y la media, entre Keter y Tiferet, que es la corona y el corazón, se llama Daat, y es el conocimiento y la ley. Ahí, en ese punto, es donde Moisés, cuando cuenta la Biblia que Moisés asciende a recibir la Torah, quiere decir que asciende desde la esfera de Nezah, asciende a un nivel superior para recibir, comprender los misterios de los mundos superiores. Y luego desciende nuevamente para atraer ese conocimiento al mundo de la forma. Quiero decir con esto que todos los textos santos están hablando de niveles de fuerza y de descensos, de lo que se llama descensos de luz. Para la cábala, la luz es la comprensión. Cada vez que comprendemos algo, es un nivel de aumento de luz. O eso lo hacemos conscientemente, o a veces lo sufrimos cuando no lo hacemos conscientemente, por ejemplo, como los niños, cuando pegan un estirón y un crecimiento, como no es consciente, se vive inconscientemente. Desde el alma se manda fiebre. Esa fiebre lo que está solicitando es un crecimiento. En este caso, un crecimiento físico, pero representa el mismo principio, porque como es arriba, es abajo. Entonces, cada alma debería crecer interiormente, conociendo los secretos, para no sufrir fiebres exteriores. Fiebres del oro, fiebres económicas, fiebres religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no se hace, normalmente, el trabajo que debe hacer. Pero todo esto tiene, como digo, visto desde los mundos espirituales, porque arriba, en Keter, el tiempo, a medida que subimos en los estados dimensionales, toma otro cariz, cuanto más profundo es el tiempo, va perdiendo su forma, como en la materia, que es presente, pasar y futuro. Y a medida que profundizas, el tiempo se desvanece, porque en los mundos espirituales ya está todo allí. Están nuestros antepasados, están nuestros nietos, etcétera, etcétera. Todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será, en las tres esferas superiores de arriba, ya está. Porque eso es lo eterno y lo único real. Nada más que cuando baja el alma a la imagen reflejada, baja por todo. Y entonces se expresa que es la forma. Entonces tiene tiempo y espacio. Pero arriba, en los mundos superiores, no es así. Ahora bien, para llegar a ese punto, cada alma debe pasar, en primer lugar, con lo que se conoce por una muerte iniciática. Es decir, cuando estemos hartos de comida, de sexo, de poder, de dinero, de ciencia intelectual, no quiere decir que no lo tengamos, sino que todo eso, cuanto más conseguimos, no le satisface nunca al alma, nunca está satisfecha. Entonces, cuando un alma está en ese estado, entre comillas, de desesperación, es el mejor momento para llegar al mundo de la Kabbalah. Porque es lo único que puede darle respuestas al alma. Y cuando el alma está preparada para entrar en la Kabbalah, se conoce como el punto en el corazón. Porque es el momento que verdaderamente empieza el camino espiritual en cada uno. No sé si voy muy deprisa, pero al poco tiempo que... Entonces, la Kabbalah, como decía, proviene desde lo eterno, desde lo más sutil de los mundos espirituales. De siempre se la conoció entre los maestros porque hasta el 1800 no se le llamaba la Kabbalah. Fue Haim Lutato, creo recordar, quien empezó a llamarla Kabbalah. Siempre se ha conocido en la tradición primordial como la sabiduría oculta. En el lenguaje y en el idioma hebreo, que es el lenguaje santo, como digo, no es un idioma, es un código, un código de las raíces espirituales de la palabra. En el lenguaje santo se le conoce como sabiduría oculta. En hebreo es Jokmá Nistar. Y sus dos iniciales, es otro código kabbalístico, la inicial de Jokmá, que es sabiduría, la segunda esfera, la inicial de Jokmá es la Jota y la Nistar significa vina de raíz oculto. Jokmá Nistar, sabiduría oculta. Sus dos iniciales son la Jota y la N y en hebreo forman la palabra Gen, que significa gracia. Supongo que en cristianismo, en el cristianismo habrá nadie decir que eres cristiano y se responde por la gracia de Dios, pero la gente lo responde como un lorito sin saber lo que es realidad en tierra. Pues bien, recibir la gracia, que sepan que es, con los códigos de sabiduría, es recibir la sabiduría oculta de los mundos internos del alma. Es recibir la gracia de la comprensión. Y eso es lo que el creador desde los mundos superiores desea para todos y cada uno de nosotros. Hay dos formas de lograrlo, por iniciativa individual o por lo que llamamos nosotros aquí golpes del destino, que llamamos, si conoceréis el pasaje, que dice que en un momento dado se le dice a la mujer parirás con dolor. Bien, como es un texto cabalístico, hay que descodificarlo, el hombre para la cábala y los textos sagrados representa al estado superior altruista del alma porque es el que está proveyendo y mandando como fuerza activa la realidad y la mujer representa la fuerza pasiva, la fuerza receptora. No estamos hablando de personas en el exterior, estamos hablando de fuerzas y la Biblia y los textos sagrados únicamente hablan de eso. Entonces, cuando la Biblia dice hombre o mujer, no se haga ni idea de que yo estoy metido en un cuerpo y soy mujer, yo estoy metido y soy un hombre, no. El alma de cada uno tiene todos esos aspectos y tiene una parte activa que se le llama hombre y una parte pasiva que se le llama alma. Entonces, cuando se le dice a la mujer que va a parir con dolor, quiere decir aprenderás esto voluntariamente o si no, sufrirás, pero no porque el creador desde arriba castigue, sino porque al no estar en armonía con las leyes de los mundos internos espirituales, entonces el hombre sufre y recibe lo que llamamos castigos, que no son castigos, que está diseñado por el mismo universo para que el hombre no se acabe quedando extraviado totalmente y perdido en el mundo material. Entonces, al estar desajustados y en desarmonía con las leyes del universo, entonces aprende con dolor. Eso es lo que significa y no otra cosa. Y hacer, como han hecho de ello muchas religiones, por poner veloz, etcétera, todo eso tiene su simbolismo y sus significados profundos. Pero que sepan que cuando los textos sagrados hablan de hombre y mujer, están hablando de las dos columnas, de una fuerza activa y una fuerza pasiva que todos llevamos en el interior. Entonces, eso es un ejemplo, porque hay cantidades en lo que se llama secretos de cielo, todos estos misterios de lo que estudiamos en Kabbalah. ¿A qué es a lo que se refieren los maestros y los libros sagrados? Porque no es algo que sucedió en el tiempo históricamente, como nos hacen las películas, ahora que han puesto la de Moisés o la de Éxodo o la que hicieron. El alma, al estar metida en la materia y tener que usar la mente y la razón, quiere imágenes como sopor para poder apoyarse en algo. Pero el mundo espiritual y los kabbalistas intentan sacar al alma de la razón para ir más allá de la razón, porque la razón es la inteligencia divina y hay que ir a un nivel superior, hay que ir por encima de más allá de la razón, a la jojma y a la sabiduría, porque si no únicamente quedas identificado con la forma y las historias y nunca progresas ni reconstruyes el alma verdaderamente. Entonces, como digo, Jokmanistad siempre se la ha conocido como sabiduría del oculto y pasando a tomar el nombre de Kabbala con más prominencia, como decía, a partir del más o menos del siglo XVIII desde el rabí Jaim Luzato, que fue uno de los más grandes kabbalistas. Ahora, el proceso de despertar o alcanzar paulatinamente la liberación lo dividimos en cuatro mundos que llamamos en el lenguaje santo olamot o mundos de la palabra olam que significa mundo y también secreto u ocultaciones. Son ocultaciones que no por estar ocultas en cada alma son menos reales, simplemente que con los sentidos del cuerpo no somos capaces de identificarlo. Entonces, estos cuatro mundos se corresponden muy rápidamente porque ya queda poco tiempo. Básicamente, y lo cuento de Río Ajo, el mundo de la emanación donde el creador emana, corresponde al mundo verdaderamente espiritual. El segundo nivel corresponde al mundo de la creación, es decir, en emanación que es el primero, a mí de repente me viene una idea de, por ejemplo, quiero construir una casa. En el segundo nivel viene la creación, me siento en una mesa y empiezo a hacer, empiezo a darle un poco de formas en mis ideas. En el tercer nivel viene ya la formación, empiezo a contratar a los obreros, a buscar el terreno, etcétera, etcétera. Y el cuarto, el mundo, el más denso, el mundo material, es el mundo de la acción, donde ya la casa está construida y se ha llevado la idea, se ha llevado a cabo. Esto, de otra manera, se puede ver también como el mundo espiritual, el segundo nivel es el pensamiento, el tercero es la palabra y el cuarto es la acción o lo que se llama obra, pensamiento, palabra y obra. Hay dos formas de verlo, como decía, porque una es la forma en que el creador lo crea y otra el trabajo que el cabalista hace para recorrerlo hacia arriba. Entonces, cuando el cabalista toma conciencia de que hay algo más allá de la comida, sexo, dinero, etcétera, etcétera, en el mundo más bajo de la acción, en el alma despierta y entiende que lo único que realmente importa es descubrir el mapa de cómo recorrer esa escalera para que el alma viva lo que ya existe aquí y ahora, en ese momento nace Yeshua y la historia, por ejemplo, de los tres reyes magos son los tres mundos superiores que vienen a visitarlo, es decir, empieza a tomar conciencia de que hay un oro del espíritu, de que hay un incienso y que hay una mirra que corresponden con los tres mundos superiores. Todas las ideas supersticiosas o historias o leyendas son eso, leyendas que nos enseñan que hay que aprender a leerlas con su significado oculto. Y bueno, pues, me gustaría salir más, pero básicamente que se ve esto en todas las culturas, los cuatro mundos cuando se danzan siempre se hacen los cuatro lados, tiene cantidad de significados, pero no da tiempo para más, así que ahora, como quedaba un cuarto de hora, pues, hasta aquí si queréis preguntar, hacer alguna pregunta, alguna consulta, seguro que tendréis dudas, pues, encantado de estar. Una cosa en Kabbalah es muy importante, cuando estudiamos con nuestros maestros, con lo que estudio yo, en Kabbalah se dice que sólo responder preguntas que de verdad sean de una necesidad espiritual del alma por crecer. No preguntas desde la mente, pero como estamos en un ambiente, podéis hacer la pregunta que queráis, pero que sepáis que en lo espiritual solamente trabajamos con preguntas verdaderamente de ansiedad, porque el ser humano para llegar a conocer al creador tiene que estar como si, igual que en el mismo aspecto, como si estuviera ahogándose. El anhelo del alma tiene que ser tan fuerte por su creador, por conocerlo, y ese es el, cuando se dice gloria, 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 que sepáis que Kabbalísticamente la gloria y la alabanza es lo que el creador quiere. Que estudiemos, comprendamos el mapa y esa es la forma de darle gloria. Repetir mil veces gloria, 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 que sepáis que espiritualmente no hace ningún efecto. La verdadera gloria y lo que el creador espera es que cada alma despierte al creador que hay en él. ¡Gracias! ¡Gracias!